Bueno, y lo dijimos, ¿eh? Lo dijimos que nosotros íbamos a traer un trovador aquí. Exactamente. Para mí es un trovador. Es un cantautor, es profesor de canto, profesor de música, mucha trayectoria, ha estado en todos los escenarios de Olavarría, de la provincia de Buenos Aires, y me animaría también decir, no quiero mentir, o le vamos a preguntar, del país. Es un amigo, es muy bueno, y para mí es un placer presentar, junto a Nicela Bravo... A ver, ¿a quién? A Adán Trimigliosi. Adán, querido, gracias por venir aquí en Formales. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un placer enorme estar con ustedes en el canal. Y sí, sí, muy bien, muy contento. Si sos trovador, mientras hablas, podés... Dale, le mandamos un poquito. Sí, 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 sí. Amenizamos. Totalmente. Pero sin desconcentrarte desde la chamba. No me voy a desconcentrar. Tienes una experiencia... No me voy a... Aparte, lo canchero, ¿no? No me voy a desconcentrar. En el del escenario también, cuando hablas con el público. Relajadísimo. Exactamente. Adán, muchos años arriba del escenario. Sí. ¿Cuántos exactamente? Y todo empieza como un juego a los ocho años, ¿viste? Pero de empezar a hacerlo en público, a los catorce, te diría. Y la primera tocada fue a los once años en el Club Español de Gran Navarría. ¡Opa! Sí, 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 estaba muy loco, ¿no? Y ahí descubriste que esto es tuyo, esto es lo mío, quiero esto para mi vida. Sí, exactamente, sí. Nunca dudé, nunca tuve la duda de decir a qué me voy a dedicar. Gracias a Dios no me pasó eso, ¿no? Es más, creo que todos los trabajos que tuve, siempre agradecido de todos los trabajos que tuve, fueron mi soporte para poder seguir haciendo mi real trabajo, que es este, ¿no? Claro. Hacer música. Ajá. Y ahí te empezaste a capacitar, a estudiar, hoy sos profesor. Y qué le decís a aquel chico que viene, a aquel grande adulto que viene, qué es lo primero que le decís, este, la música, ¿qué es? La música es un lugar donde todos podemos ir, no hay prohibición, es una elección. Es un lugar donde vos podés decir, tengo ganas, voy, me acerco, no hay impedimentos. Es una decisión. Hacer música es vibrar en otro lugar, donde no es la voz hablada precisamente, donde no es lo que ves precisamente, porque se ve de otra manera. Y realmente se ve de otra manera. Y es tener fe en que uno puede hacer cosas. Yo siempre digo, ¿no? Ayer le escribí a un alumno mío, le digo, la fe es la certeza de lo que se espera con el misterio de lo que no se ve. Para, para, despacito, otra vez, por favor, porque el Alzheimer, se ve que está buenísimo, yo sé que está buenísimo, pero me la dejaste picando. ¿Cómo es? Sí, para mí, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera con el misterio de lo que no se ve. ¡Wow! Es un trovador. Es como dar pasos sin necesidad de ver el piso donde estás pisando. Es darlo. Es elegir. Y yo vivo acorde a eso. Creo que vivo acorde a eso. Hace 10 años, 11 años ya, que estoy dedicándome de lleno a trabajar de esto, de dar clases. Que yo no lo considero, no es un trabajo, es una bendición. Es una bendición y es un privilegio, ¿no? ¿Qué pasa con tu familia, no? Detrás de todo esto, porque hay que seguir este ritmo también. Y mis hijos, sin que yo se lo haya pedido, sin que se los haya dicho, eligieron hacer música también. De hecho, Agustín, que ya está en Buenos Aires, está estudiando producción musical. Y Ale, que también toca guitarra, toca batería, toca bajo. Ahora está con una banda... ¿Por qué será, no? Porque de chico no escucharon cantar a nadie. No, jamás. Jamás en su vida. Yo me acuerdo cuando éramos así, Agustín tenía dos años y estábamos ensayando en casa con el Colo Noya, que lo conocemos todos en Olavarría. Gran baterista. Sí, totalmente. Gastón Barreto. Gran bajista que vino acá. Totalmente. Cristiano Navarro. Que vino a tocar y también vino a hablar de... Porque es químico, ¿eh? Exacto. Del cannabis, ¿sí? Sí, exacto. Así que, bueno, ellos siempre han estado al lado mío y, de hecho, me motivan a seguir haciéndolo. Y justifican y premian el trabajo de hacer música, ¿no? Como verás. Yo lo quiero escuchar. Claro. O sea, hablamos, está bueno escucharlo porque, bueno, tiene este vuelo, ¿no? Esta cosa y te tiras estas frases, pero también te las tiran en canciones. Exacto. Y eso es lo que quiero escuchar. Y aparte, antes, cuando no estábamos en el aire, nos dijo, les voy a cantar una canción que a mis hijos les gusta mucho. Que compusiste vos, Adam. Que compusiste vos. Sí, la compuse hace muchos años atrás. ¿Se llama? Se llama Rutina. Ok. Es una canción que habla, es una canción muy simple, muy sencilla y cortita, inclusive, pero habla de lo que a veces atravesamos las personas en una clásica rutina. ¿No? Adán. Bueno, sí. Adán Trimilios en Informales. Gracias por venir. Rutina. Por lo que veo, no es necesario ni preguntarte si estás cansado o lo que sea esta mañana. Tal vez los hijos han robado intimidades. Pues que las voces aprendieron a callar por lo que veo desde hace un tiempo a esta parte. Ya vamos viendo qué futuro nos espera si no hacemos de esta vida otra vez la primavera. Como fue antes al principio, lo recuerdas, esos venires en la piel aún muy nueva. Y sonrisas entregadas con mesura y ternura indescriptible transformándonos por dentro. A lo invisible. Mamita. ¡Wow! Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Esta es para tus hijos? ¿Es la preferida de tus hijos? Sí. Sí, sí, es una canción. Sí, es la canción que ellos eligieron. Yo se la había compuesto a la mamá en su momento. Sí. De un domingo a la mañana. Que se habían, no sé, se habían estado medio enojadas. No sabía por qué yo. No, es raro que la mujer se enoje. Pero bueno. Tenés así. Yo en ese momento... No, no, pero vos no. Por eso te digo, es raro que la mujer se enoje. Ni se... Yo estaba con mi guitarra tomando mate. Sí. Bueno, no sé qué pasó. Pero... Tan temprano, ¿viste? Y bueno, y siguió con su tarea, y yo con mi guitarra y con mi mate, ahí me salió esta canción. Y desde esa vez que la canto siempre, y ellos la eligieron como... Perdón. Como la canción que más les gusta, y bueno. Ajá. ¿Cuántas canciones tenés compuestas? Hay, bueno, hay muchos de estos grabados desde los 16, 15 años que empezó, 14 años. Hay muchas, mucha música, mucha música, hay mucha música, y mucha poesía. Sí, es que a mí me gusta eso. Yo soy un... Me gusta la poesía cantada, sí, realmente. Y cada canción no está hecha azarosamente, no está hecha desde un aspecto comercial, si se quiere. Tal vez por eso también cuesta más, ¿no? A veces pasar otro escalón. Pero bueno, eso viene por otro costado, que no viene al caso. Cuando compongo canciones, elijo escribir cosas que dejen cosas, ¿no? Podríamos estar muchísimo tiempo cantando y mostrando canciones. Pero bueno, tampoco quiero robarlo. Vos sabés que, Adán, no se presenta muy seguido. Cuando se presenta, se presenta en excelencia. En el teatro, con su banda, con su música, todo bien armadito, todo como tiene que ser. ¿Tenés algún show, algún salón, espectáculo que podamos o que la gente te pueda ver? Mirá, por el momento estamos pensando algo para septiembre. Y tal como vos dijiste, no hago muchos shows. Antes por ahí andaba mal, la vida era diferente, los tiempos eran diferentes. No, vivimos muy absorbidos por la rutina que nos rodea, como decía la canción recién. Me he dedicado mucho a trabajar como docente, dando clases en mi estudio. Estoy pensando en algo para hacer en septiembre, justamente. No quiero adelantar nada. ¿En el teatro? Estoy viendo, estoy viendo. Si hago algo más intimista, más grande el teatro, es como mi casa. De hecho, sí, hace tantos años que uno hace shows ahí. Pero bueno, quiero hacer algo más intimista por ahí, más onda guitarra, piano, nada más, algo más chiquitito. Lo último que hice fue en el teatro con la Orquesta Sinfónica, con Diego Lourdes, Daniel Rodríguez. Qué placer, ¿no? Sí, tremendo. Escuchar tus canciones atrasonando esos instrumentos y con el sonido de Martín Escapín. Totalmente. Sí, la verdad que fue un gusto enorme y un placer hacer canciones de un trovador, de un poeta como es Serrat. Ah, bueno. Que le hago en palabras mayores. ¿Vas a cerrar con algo de enano? Sí, no puede ser de otra manera. Pará, todavía no, por favor, porque antes nos vamos a despedir. Vos te dejamos ahí el final porque es tuyo. Muchísimas gracias. Pero antes, claro, nosotros ya te contamos, tenemos un programa especial el 9 de julio. Anduve, Nicela, se fue por ahí. Anduve paseando, Edu. Estuve por el corredor turístico de la Ruta 80, la vieja Ruta 80, parador turístico municipal de la Ciudad de Azul. Un parador hermoso, bellísimo, con juegos de cara a Boca de la Sierra, con las sierras de fondo, con las obras de Regazzoni, perdón, con el malón ahí rodeándote. Podés hacer escalada, podés hacer rapel, podés hacer bici, trekking, podés visitar el corral, podés visitar el monasterio de los monjes trapenses como lo visité yo, podés ir a Pablo Acosta como fui yo, podés comer como comí yo. Podés hacer todo eso. O sea, está bueno, voy a hacer todo eso, pero voy a terminarlo como lo volvieron, terminaste. Pero el lunes, claro. En la propuesta gastronómica, ¿cómo se llama el lugar? Sí, el viejo almacén de Pablo Acosta. Este es el programa especial. Tenés lo conservado, divino, no sabés lo, es un sueño, realmente es un sueño. El lunes véanlo y después vayan, obviamente. Comienza 19 el programa, como siempre, el informal es especial, el día de la impendencia, 9 de julio. Nicela Bravo, eso, y hay muchísimos más que va a pasar durante todo el programa del lunes, este programa especial. Ahora sí, nos vamos, les agradecemos a todos por prenderse, por elegirnos, por esta nueva propuesta que hacemos con todo el amor del mundo, de la mejor manera y todos los días estamos mejorando, para que siga lo mejor a todos ustedes en el país y el mundo, porque nos ven en HD, en el celu y también en la comp. Exactamente, Edu, les decimos, entonces, buen viernes para todos, buen fin de largo, nos reencontramos el martes, el lunes, acordate, en Verte TV, programa especial por el 9 de julio. Feliz Día de la Independencia, y si cerramos los viernes, lo cerramos con música, trovador, genio, amigo, gran trayectoria, y si es trovador, tenemos que hablar de uno de los más grandes, ¿no? Sí, Adán Trimiglio, sí. Y John Manuel Serrat, le prestó esta canción al grande argentino. Le damos el paso. A Adán Trimiglio, hacia adelante. Quiero dedicarle esta canción a un amigo mío, que se llama Raúl, de Pirobano, que un poco fue él el que me hizo escuchar mucho Serrat cuando yo era muy chico. Y sé que le gusta, y también quiero dedicarse a Marta, que es la mamá. A menudo los hijos se nos parecen, y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto cae a su alrededor. Esos locos bajitos, que se incorporan, con los ojos abiertos de par en par. Sin respeto al horario, ni a las costumbres, y a los que por su bien dicen, hay que domesticar, niño. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma. Con nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma. ¿Y qué les bastan nuestros cuentos para dormir? Nos empeñamos en dirigir sus vidas. Sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones. Con la leche templada y en cada canción. Niño, te calla de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran. Que se detengan las agujas del reloj. Que decidan por ellos que se equivoquen. Y que un día tan solo nos digan adiós. Muchas gracias.